En horas de la noche de este miércoles se registró un atentado sicarial en el barrio 22 de marzo donde resultó herido Yesid Jiménez, conocido como Tyson. Hasta el momento no hay mayores detalles de lo sucedido y se desconoce su pronóstico de salud. Este sería el segundo atentado sicarial en menos de dos meses contra este hombre. El primero se registró el pasado 12 de octubre en cercanías a su vivienda en el mismo sector donde habría recibido una herida de bala en una de sus piernas. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un pronunciamiento con respecto a este nuevo acto violento.